¿Por qué deberías ser la artista digital Pepsi del año? Pues Mega By The Age es esto. Porque me gusta llenar mi comunidad de contenido positivo. Pepsi es versátil como la mujer venezolana. Con Pepsi vivimos momentos y yo comparto mis momentos con ustedes. Los sueños sí se hacen realidad. Gracias. 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 Gracias.